Esta es una de las mejores sesiones de fotos que he hecho, tanto fotógrafos como modelos son espectaculares y no solo es profesional, sino también muchísima amistad y comprensión, por eso me encanta. Todos aquí somos amigos, no hay nivel superior ni nivel inferior, todos somos iguales y eso es lo que gusta. La modelo que tienes que hablar, tienes que seducir a la cámara, vamos a ver. Las mejores fotos son las locas. Eso es bueno, causar furor. Bueno chicos, besito para todos. Venga, mande un beso al fotógrafo. Pues los Michael Fashion se hacen más o menos una vez al mes, de vez en cuando dos, como es esta vez. Aquí venimos modelos, tanto modelos como fotógrafos, los modelos se dedican a posar. En esta sesión va de maquillaje, de disfrace. Yo he decidido venir de Hada. Mi madre ha venido de Maléfica. Hay otra chica venida de India, creo que es. Y bueno, pues hay múltiples cosas. Y no sé, las modelos posan, hacen lo que en algunas ocasiones lo que los fotógrafos les gustaría hacer. Y los fotógrafos, pues fotos. ¿Y las modelos sois por qué? Sí, en el teatro, pues sí, interpretamos. Igual que aquí, hoy hemos venido disfrazados, entonces tenemos que interpretar lo que estamos disfrazados, pero no... ¿En qué consiste la interpretación? ¿Cómo la definirías? Pues una variación de sentimientos, expresar lo que sientes en ese momento. O meterte en la piel del personaje que interpretas y saber lo que estás sintiendo. ¿Y es difícil hacerlo? En unas ocasiones sí, en otras no, en otras es más sencillo porque a lo mejor el personaje tiene que ver contigo, pero en otras ocasiones que sí es difícil. ¿Y qué estudiáis en esta representación escénica y todo eso? ¿Qué estudiamos? Sí. Pues cómo proyectar la voz en el escenario, cómo utilizar el movimiento del escenario que tienes. Y pues no sé, más bien nos hemos basado en la música y en la imagen. No hemos tocado tanto el teatro, pero más o menos. Tampoco. Menos que tú, ¿verdad? Sí. Seguro. Muy bien, pues. No lo sé, ¿qué tal? ¿Qué parece este rincón para hacer la sesión que estamos haciendo? A mí me encanta, sobre todo este hueco de aquí y ese de aquí destacan un montón los colores y tiene muchos huecos. Bueno, y el falso suelo que hemos puesto, ¿no te gusta? Sí, me encanta. Sobre todo una caída, me encanta. Bueno, pero el color y todo eso sí. Sí, está bonito, sí. ¿Han estado tres años? Me veo muy animado, muy... Con mucha alegría para hacer esta sesión. ¿Vas a ir al carnaval? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del carnaval? Bueno, la fiesta, la música, ver la gente disfrazada, alegría. ¿Qué te gusta más? No sé, la... ¿De fiesta? ¿La lección de la reina? ¿La drag queen? Me encanta la lesión de la reina infantil y la mayor, el drag queen. Son las cosas que más me gustan. Las murgas no es que les haga mucho caso. Ah, nunca ven las murgas, ¿no? Bueno. ¿Qué hace falta para ser reina del carnaval? Pues la verdad, a ver, yo las veo y, no sé, tienen que tener una... Aprender a manejar su cuerpo para llevar las carrozas, por decirlo así, los trajes tan grandes que llevan y, no sé, yo creo que eso requiere una serie de estudios para ganar. Para poder... Sí, subimos, hacemos figuras, caídas, no sé, las caídas son las que más me gustan a mí porque es como una atracción, te tiras y hay gente que me pregunta si no me da miedo, pero a mí al menos me parece divertido y te desahoga y es bonito. Muchas gracias. Muy bien, Michael, volvemos a retomar la fotografía nuevamente con alegría. Hay mucha diversidad, mucha gente nueva. La verdad que compañeros estupendos, como siempre, agradable de ver a todos. Y nada, un año más, un mes más, como siempre, aquí en Michael Fax. ¡Muy bien! Espérate. ¿Es la primera vez que vienes? ¿Qué edad tienes? ¡20 años, hija de Dios! Hazme un favor, acuéstate, por favor, boca arriba. Sí. Exacto, muy bien. Tienes una mirada montón de bonita. ¿Piensas volver en otras ediciones? Te quito las manos así ahora, mirando para ella así. Yo miro para ella. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Qué bonita que hubo. Puedes mirar. ¡Oh! La gran caída. Gracias. Ahí que... Profesionado es ahí. Pótela. Pégame un tiro. Pégame un tiro. Gracias. Pégame un tiro.